La boda la celebraba en la selva de Coyote La boda la celebraba en la selva de Coyote Estaban los guaculotes, cantando bien sesotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraba Allá fue la rumorosa, la boda la celebraba Allá fue la rumorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el tecolote Gritaban en el estrado cuando llegó el tecolote Pidiéndoles un cigarro, no dado pero comprado Comprado con su dinero, y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero, y dijo a su compañero Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá fue la rumorosa La boda la celebraban Allá fue la rumorosa Para todos nuestros amigos Cuitlacoche Que andan por ahí, por ahí, por ahí Como no los invitaron varios, estaban muy buenos Como no los invitaron varios, estaban muy buenos Abajo de un cuatecito, estaban un correcaminos Arriba de una piedrota, estaban unas pilotas Estaban unas pilotas, echándose una grandota Hoy se casó el Cuitlacoche Zapatéale bonito Hoy, 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 hoy Gózalo, gózalo, gózalo Pílculos Tixlepo Para ustedes Muévete, chiquitita Muévete, muévete Y nos vamos a Tacatlán, Guerrero Con el amigo Dino Irán Y nos vamos a Tacatlán, Guerrero Música Música Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron A mí que ni daño me hacen, ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron A mí que ni daño me hacen, ya mis burros se murieron Te dije, ya te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Y esos timbales van y que se muevan Y esos timbales van y que suenen, que suenen Una vieja chinolera al salir de su caja Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Una vieja chinolera al salir de su caja Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Se dije, ya te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Música Una vieja chinolera al salir de su caja Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Una vieja chinolera al salir de su caja Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Le dije, ya te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Y ese bajo, misa Ese bajo que suene, que suene Rrrr 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 Rrrr